¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este tiempo de noticias y comenzamos con una última hora aquí en Marruecos. Las dos cámaras del Parlamento han decidido celebrar una reunión conjunta el próximo lunes para tratar la resolución adoptada el pasado jueves por la Eurocámara. Para una reunión pública del Parlamento que comenzará a la una y media de la tarde del lunes. Seguimos con más actualidad, vamos a destacar las relaciones España-Marruecos, sobre todo que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Español, José Manuel Álvarez, subrayó en una entrevista en Radio Nacional de España que Marruecos es un vecino estratégico para España y Europa, con el que comparte, entre otras cosas, la gestión y canalización de la inmigración ilegal, la lucha contra el yihadismo, el compromiso con el co-desarrollo y el interés por África. Y también dijo que sin la cooperación de Marruecos, España y Europa no pueden desmantelar células ni detener terroristas. La otra noticia del día es la llegada de una importante ola de frío a nuestro país, una ola de frío a Marruecos a partir del lunes y hasta el próximo miércoles, con alerta naranja y con temperaturas mínimas por debajo de los cero grados y las máximas que no llegarán a superar los diez grados. Cambiamos completamente de asunto, nos dirigimos a West End para hablar de las mujeres, pero sobre todo el empoderamiento femenino. Es uno de los grandes objetivos que tiene el Ministerio de Solidaridad, Desarrollo Social y Familia en West End. También 35 mujeres de las zonas rurales se han beneficiado de un acuerdo de financiación de proyectos para mujeres emprendedoras, buscando sin descanso el acceso al mercado laboral. Un reportaje de Nidal Bouhmalaf, Nashaker La'alawi y Abdla'Ali Gnouni. La vida en el campo, aire fresco y el sonido de los animales. El aroma del pan recién hecho, así es la vida rural en West End. Mujeres que empiezan a temprana hora con sus labores, todo por lograr sus sueños. Ella es Nuhayla, tiene un pequeño negocio de venta de huevos de gallina. Tengo un negocio de crianza de gallinas. Puede ser un trabajo muy duro, pero también es muy satisfactorio. Y ahora con el apoyo que estoy recibiendo, puedo comenzar una pequeña granja avícola. Como ella, hay otras muchas mujeres con pequeños negocios y con una meta que cumplir. Por esta razón, el Ministerio de Solidaridad, Desarrollo Social y de la Familia ayuda a estas emprendedoras a dar un paso más en su vida laboral. 35 mujeres se han beneficiado del acuerdo hecho entre el Ministerio de Solidaridad, Desarrollo Social y de la Familia y la Región Tangier Tetuana Lucemas, facilitando la integración de la mujer rural al mundo laboral. Soy una de las beneficiarias. Esta iniciativa nos va a ayudar a comprar todo lo que necesitamos para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Mujeres empoderadas que sacan la líder que llevan dentro, teniendo todo el apoyo del gobierno para que sigan desarrollando su liderazgo en el mercado laboral. Y en Casa Blanca, 300 artesanos de distintos oficios se han reunido en el casco viejo de Casa Blanca en un espacio dedicado para promover la artesanía y sobre todo la comercialización de todas estas joyas artesanales. Un reportaje de Seide Idris y Sofian Ebrahimi, Horiabuti. Todos los caminos del casco antiguo llevan a este nuevo espacio que reúne a 300 artesanos de diferentes especialidades y oficios. Es aquí donde es fácil perderse con ganas y con mucho gusto para descubrir el talento del artesano marroquí y la riqueza del patrimonio artesanal de nuestro país. Es una buena iniciativa resucitar la artesanía La Medina Antigua de Casa Blanca para que los marroquíes y los extranjeros descubran esta producción artesanal. Esta buena iniciativa refleja el interés que se ha concedido al artesano marroquí. Es una ocasión para que los visitantes del casco antiguo conozcan a los artesanos de esta ciudad. Proyectos de economía solidaria social para comercializar la producción artesanal local y promover la riqueza de la tradición artesanal en la región y aquel arte conserva la memoria. Es todo un orgullo ver un sueño hecho realidad. Este proyecto es el fruto de cinco años de trabajo como sociedad civil. Hemos participado en la puesta en marcha de este gran proyecto que dará esperanza y oportunidades económicas a estos artesanos. Artesanos que tejan historias y moldean recuerdos que recuperan parte de la memoria histórica de todo un país tan moderno y tradicional a la vez. Y nos vamos a Berlín. Marruecos participa en la Semana Verde Internacional de Berlín que se celebra tras dos años de un parón a causa del coronavirus con un pabellón de una vintena de cooperativas, 600 metros cuadrados con muchísimos productos expuestos, productos marroquíes y como principal atracción está el aceite de argán, además de la fazfran en hebra y otros productos derivados de los higos y las rosas que son el éxito del pabellón de Marruecos. Y claro, sin olvidar, nuestros típicos dulces de almendras. Es fin de semana y a pesar del frío, muchos casablanqueses aprovechan el tiempo libre para acercarse a los espacios verdes y parques de la capital económica. En este reportaje queremos acercarles a estos espacios verdes para que los conozcan y sobre todo que ahora estamos de vacaciones escolares, sepan dónde llevar a sus pequeños. Un reportaje de Fatna Chabut, Horiabuti. La mejor opción para disfrutar de la naturaleza y salir de la rutina que nos impone el trabajo y los estudios para los jóvenes que suelen recurrir a los parques colindantes a pesar del frío que hace estos días. Solemos venir a este espacio para hacer deporte. Es muy cómodo para nosotros. Jugamos y nos divertimos entre amigos y aprovechamos este espacio para los entrenamientos también. Es un espacio verde que permite a los pequeños y mayores disfrutar de su tiempo. Sobre todo durante el fin de semana. Es un rincón seguro y limpio para pasar un buen rato con los niños. Un fin de semana aprovechar no solamente para los padres que estén acostumbrados a acompañar a sus hijos para disfrutar juntos de este tiempo libre, sino también para los entrenadores. Es muy importante para nosotros. Este espacio es bastante grande para los entrenamientos, para correr y jugar fútbol. Es un buen respiro para padres e hijos. Disfrutar de la naturaleza es un derecho. Todos necesitamos una escapada para tomarnos un respiro de nuestra ajetreada vida y disfrutar de la tranquilidad que nos brinda la naturaleza. Y el Real Madrid, una vez completado y anunciado su fichaje desde el Barcelona, el Atlético de Madrid, mejor dicho, inscribió este viernes en la Liga al delantero Memphis Depay, listo para su posible estreno con el conjunto rojiblanco en el partido que se jugará hoy ante el Valladolid en el Estadio Metropolitano en la 18ª jornada del campeonato. Su nombre ya aparece en la lista oficial de fichajes inscritos que publica la Liga en su página web oficial con fecha de 20 de enero con la especificación de traspaso. Memphis ya ha completado dos entrenamientos a las órdenes de Diego Simeone, su nuevo entrenador en el Atlético de Madrid, con el que se prevé su debut hoy sábado, aunque en principio apunta a suplente de inicio. Pero bueno, ya es oficial y ya está en el Atlético de Madrid. Y ahora sí vamos a hablar del Real Madrid. Dani Carvajal dio un paso al frente en la recuperación de su lesión muscular al comenzar a realizar trabajo de campo después de haberse recuperado baja confirmada para el encuentro de Real Madrid en San Mames ante el Athletic Club como Lucas Vázquez, el francés Chumeni y el austríaco David Álava. Carlo Ancelotti no recuperará ninguno de sus cuatro lesionados para la visita a San Mames y descartó en el último entrenamiento la presencia de Vinicius. El nivel de Nacho Fernández en el lateral derecho ante las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez y la recuperación de Álvaro Odriozola de un problema muscular devuelven al lateral brasileño al Castilla de Raúl González. En cuanto a muchas bajas en el Real Madrid, en un momento en el CAN en el que están también con la moral bastante baja. Y hasta aquí llegamos con este tiempo de noticias en español. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas tardes.